¡Bienvenidos al Sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenos días queridos jugadores, qué alegría poderlos saludar en nuestro primer sorteo de hoy sábado 31 de diciembre del año 2022. El reloj marca las 11 en punto de la mañana. Te saluda Francine Zúniga en compañía de nuestro auditorio y notario, quienes están para dar transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Si sos jugador para premiados, te deseo muchísima suerte, porque se llegó el momento de conocer tu primer número ganador con su primer dígito, el 7. Segundo dígito, el 9. Primer número ganador, 79, con su catrachada, Chinche. Segundo número ganador, su primer dígito es el 7. Segundo dígito, el 0. Segundo número ganador, 70, con su catrachada, Pastelitos. Con gusto te repito los dos números ganadores para premiados en esta hermosa mañana. Posición 1, 79, posición 2, 70. Muchas felicidades. Acompáñame a conocer tus tres números ganadores para Pega 3 en esta hermosa mañana. Te deseo muchísima suerte. Tu primer número ganador es... Tu primer número ganador es... 0, 9. Segundo número ganador, 45. Tercer y último número seleccionado, 69. Los números ganadores para Pega 3 son... 0, 9, 45 y 69. Muchas felicidades. Ahora dime tú qué soñaste, porque es momento de hacerlo una realidad junto a Madeline. Así es, Francine, es momento de conocer tu número ganador en diaria. Pero antes te comento, querido jugador, que hoy tenemos Noche Millonar y nuestro nuevo monto de nuestro loto superpremio está en 10 millones de lempiras con su jugada doble. Puedes arquear tus boletos en otros centros y kioscos a nivel nacional. Te deseo mucha suerte porque tu número ganador en diaria, su primer dígito es... El 9, segundo dígito. Atento. El 0, número ganador en diaria, 90, con su símbolo de sueños lentes. Pero si eres jugador para multi-X, atento porque aquí viene tu esfera favorecida en esta linda mañana y esta es... Te deseo mucha suerte. Porque esta es 5X. Recuerda, querido jugador, que tu premio se multiplica por 5 en diaria. Pero si eres jugador para más uno, atento porque tu número ganador es el... Suerte. Este es el 9, el número ganador es en diaria, es el 90 con su símbolo de sueños lentes. Para multi-X, 5X. Y para más uno, 90, más nueve. Espero tengamos muchos ganadores esta linda mañana, Francine. Así es, Madeline, y es que estamos en vísperas de un nuevo año. Y te informamos que mañana, 1 de enero, nuestros lotos centros y kioscos estarán cerrados. Pero puedes disfrutar de tus juegos favoritos en tus puntos de venta o loto.hn. Así es, Francine, y es que jugadores, los sorteos se realizarán en horario normal de 11 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche. Así es, Madeline, y recuerden que ganarse la loto también es alegría y diversión. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané los lotos. No sé.